Maestro, hay un tema que ha tocado los corazones de mucha gente Han habito matrimonios que se han querido separar Y cuando escuchan el puerto de la paz Hay una nave que perdida en alta mano Está clamando que la vayan a buscar Pues la sopa, una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave, no la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se queda Y dice así ¿Por qué no lo tocamos maestro? Vamos por encima, y dice así Muy temprano está mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Porque, porque se fue Si no podrá encontrar Paz ni seguridad Si no en el puerto Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar, y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá Cuánto dolor siente un alma Que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios La paz de Dios y la esperanza Volverá el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor Está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que papá Lo está esperando Hay tanta obra Que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Que ya nunca jamás se irá ¡Vamos para adelante! ¡Qué rico! Oh, cuántas naves de este puerto Una franca fue en esos mares Otros caminan a un volante Porque la ruta ya perdieron ¿Y cómo volverán Si no va el capitán A rescatarles de los fuertes vientos? ¿Y cómo volverán Si no va el capitán A rescatarte de los fuertes vientos? ¡Vamos! Hay tanta obra Que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues está azotando una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya jamás, y ya jamás Y ya jamás, y ya jamás Se irá Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya jamás, y ya jamás Y ya jamás, y ya jamás Se irá Por eso clamo a ti, divino capitán Busca esa nave No la dejes naufragar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya, y ya jamás Se irá Jamás Se irá No, no, no No, 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 no Link